No puedes fiar De loco No vamos Teresita Ahí viene ahora No vamos por el otro Ah, tu estás en el lugar de ahí Esa es la que me matas a la hora Esa es la que me matas a la hora Esa es la que me matas a la hora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no I'm recalling a teammate Oh my god Yes, I am a god The god of seed